En Concordia, ¿dónde está la carga? No, estoy grabándola. Ella nació en Montmoren, ¿verdad? Entonces, este, era hija de Mercedes Soto, mi abuela, y de Lázaro Martínez, mi abuelo. Entonces, este, el abuelo y los papás de ella, fueron dos señores, fueron, nunca, nunca se casaron. Parece ser que la familia de él no aceptaba muy bien a mi abuela. A veces, lo sé muy preguntar a mí. Él y yo eran unos tipos de medios españolados. Doña Mercedes era una señora muy chambiadora, muy trabajadora. Y la, y los, y la, y la, y su familia, que estaba compuesta por mi mamá, doña Rosa, por José, y Sabino, y Gabriela. Este, ella los hizo crecer casi solita porque el señor se murió. Don, don Lázaro Martínez, se murió cuando mi mamá tenía ocho años, ocho o nueve años. Pero eso, fue una de las razones por las que te vinieras a Mexicali. Entonces, la situación económica de ella fue muy difícil. Mi mamá crece y, este, y siempre ve la forma de ayudar a su mamá. ¿Cómo? Pues, hacía, hacía desayunos, cenas y lo que podía en su casita, un hilde que tenía. Entonces, llegan, ella tiene como diecisiete, dieciocho años y llegan, el ejército, allí a Concordia. Había una revuelta entre gente, así como pobre que hay mafiosos, ¿no? No hay, los rebeldes, no me han platicado de los rebeldes. Entonces, en ese ejército viene mi mamá, que era soldado de un batallón que llegó ahí. Entonces, como mi mamá trataba de ayudar a su mamá mucho, hacía cenas, café y, me imagino, frijoles o yo no sé qué les daba. Y entonces, los soldados iban a cenar allí. Y condució a mi papá, a mi mamá, en una de esas cenas que ella les vendía, ¿no? Y empezó a pretenderla. Y entonces, este, la abuela, mi mamá, lo aceptó con la condición de que se diera de baja en el ejército. Don Vicente es una persona muy inteligente, si te das cuenta. Y él te platica la historia de México, de todo lo que tú quieras, se lee mucho. Pero que hizo a Doña Rosa, que estaba muy bonita, y se dio de baja en el ejército. Había futuro para él ahí, pero prefirió a Doña Rosa. Hicieron una boda, boda con música, ella de blanco y todo, la cosa bonita. A pesar de que eran gente muy humilde, hicieron su boda. Entonces, se casan. Y, este, y al año se embaraza de Carmen, mi hermana la mayor. Y luego, al año de Olivia, a los dos años, y luego a los dos años de mí. Pero como él se dio de baja en el ejército, la situación económica estaba muy difícil allá. Entonces, él decidió venirse a probar suerte aquí en la frontera, porque se iba en Estados Unidos. Se vino él, y luego se la mandó a traer a ella. Y fue como venimos a ver a Mexicali. Yo tenía cinco meses cuando me trajeron para acá, por la situación económica. ¿Y no te contó de los cambios que sufrieron, por ejemplo, las diferencias entre Sinaloa y Mexicali? No, los cambios fueron, los cambios terribles de las familias de aquella época era lo económico. Allá, en Sinaloa, por ejemplo, es un estado económicamente, con problemas económicos, pero hay muchas frutas que se dan en el campo. Hay muchas cosas que la gente puede adquirir muy fácil, y aquí no. Aquí hay que buscar trabajo, aquí hay que trabajar. Entonces, el único trabajo que el abuelo encontró fue en Estados Unidos. Se iba a temporadas a trabajar allá, y él platica historias fabulosas, de cómo se metía de cocinero en el campo, en lo que fuera, pero él traía su sustento. ¿Por qué? Yo me acuerdo, nunca en mi casa hizo falta leche y un brazo de carne. Nunca. Y aquí en Mexicali es difícil que la gente pueda vivir más o menos. No había abundancia, pero sí me entiendes. Yo oigo gente que dice, pues esto no había que comer, pero en mi casa siempre hubo. Y entonces, pues ya, llegan ellos aquí, empezamos a crecer nosotros. Él, luego llega una época en que aquí hubo mucho auge en el algodón. Aquí hubo un lugar de algodón. El algodón era el oro blanco del Mexicali, y era famoso Mexicali, por eso estaba la compresora del Mexicano, donde estaba la cachanilla. Todo eso era la compresora, ahí se manejaba, traían los troques de algodón y hacían las pacas de algodón y los exportaban, no sé para dónde. Entonces mi papá entró a trabajar allí. Fue una época muy buena, porque al final era su sueldo, era del sindicato, trabajaba. Una época muy buena, yo me acuerdo. Y luego, churún, se acaba la compresora. ¿Y qué pasó? Pues se acaba la compresora, pues hay que buscarle. Pusieron un negocio, mi mamá y mi papá. ¿De qué? De tortillería. Vamos a hacer un negocio de tortillería. ¿Pegó? Sí pegó, pero no tuvieron misión. Mi mamá era muy miedosa. Mi papá no, pero mi mamá era muy miedosa. Entonces, pasan unos años, yo estoy estudiando, estudiando como en la de Brasil. Entonces, hice la primaria, entré a la academia y estaban todavía en ese negocio. Pero, hubo un momento que mi papá dijo, ¿sabes qué? Ya, eso te dio mucho calor, era con leyes y esas cosas, ¿no? Quitaron el negocio ese. Entonces. ¿Cómo se llamaba la tortillería? Dorita. ¿Perdora? No, no, no. No, 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 no. Entonces, este. Pero para esto, mi mamá era una persona muy luchona. Ella siempre buscaba la forma de. Entonces, hizo una senaduría y empezó a vender antojitos mexicanos. Para eso, ella era única. ¿Pues tú te acuerdas? Sol, tacos, costadas. Pero le faltaba esa visión que nunca tuviste. Yo se conformaba con que diera para. Para. Entonces, pues pasan los años. Yo ya estoy, este. Tengo como 15 años. Y estoy estudiando, terminando estudiar para secretaria. Y el. No sé qué pasó con el patronato de esa escuela. Y se desbarata el patronato y se desbarata la escuela. Y entonces, para mí era un caos eso. Porque yo necesitaba trabajar. 15 años, ¿verdad? Y entonces, este. Me fui a una academia. Benito Cualsa estaba por ahí. Le dije al director. Yo necesito que me dé el papel. De que yo. Que soy competente como secretaria. La que me ganó la fa. Y me hizo un examen. Él a mí. Dice que nunca se le olvidó. La idea que yo traía. Y me hizo el examen. Y pasé. Ya. Ok. Está listo. Ya. Ahora sí ya te puedes poner a trabajar. Entonces me fuiste a trabajar. Y este. Y en ese tiempo. Este. Trabajé en un periódico. Del periódico. Me fui a atajar a un despacho de abogados. Cuando conocí a tu abuelo. De ahí me fui a una compañía de seguros. De la compañía de seguros. Lo máximo era un banco. Me fui a atajar a un banco. Y entonces. En ese inter. Mi papá. Este. Entró a trabajar. Con un. Con un cuñado que yo tenía. Que tenía una marisquería. Tenían mariscos. Y aprendió. Para esto. Él era muy bueno. Para la cocina. Y fue muy fácil para él. Aprender todas las cosas de. De cocteles. Y todo eso. Entonces. Cuando yo estaba. Como de unos. Dieciocho años. Él. Hizo el restaurante. El figurón. Que le fue maravilloso. Fue un éxito. Pero también le faltó visión. Porque se conformaban. La de levantar. Y todo eso es maravilloso. A lo mejor. A mí me falta visión para esto. Entonces. Este. La. Le va muy bien a don Vicente. Muy bien. Yo me caso. Con tu abuelo. Y ya. Me caso con tu abuelo. Y. Y este. Y me dedico a ser ama de casa. Con tu abuelo. Aunque no estaba muy conforme. Con ser ama de casa. Y. Y algún día decidí trabajar otra vez. Cuando decidí trabajar. Ya tenía yo como. Como unos. Hernán tenía. Como nueve años. Ya estaba en primaria. Como once años. Diez años. Diez años. Tenía como treinta y cuatro años yo. Treinta o treinta y cuatro. Y entonces. En Comisión Federal de la Iglesia. Estaban ocupando secretarios. Comisión. Era un. Un buen plan. Trabajar ahí. Era bueno. Entonces. Me tiró una aplicación ahí. Me. Me. Me hicieron un examen. Reprobé. Porque hacía muchos. Que no. No. No sabía manejar las máquinas eléctricas. Las máquinas eran mecánicas. Las que yo había manejado. Pero luego me. Puse a manejar una máquina eléctrica. Tomé un cursito ahí. Y aprendí otra vez. Y volví a ir a hacer examen. Y pasé. Y ya me quedé trabajando en Comisión. Por cinco o seis años. Trabajé en Comisión Federal. Un recorte de gente. En Comisión Federal. Y entonces. Este. Como nunca me había gustado. Caminar para atrás. No para enfrente. Pues yo no me había dado un trabajo. De ganar. Más poquito. ¿No? Y decía yo. O petróleo. O seguro social. Y entré a seguro social. Entré a seguro social. A trabajar. Otros seis años. El seguro social. Para esto. En Comisión me liquidaron. Me dieron una cantidad. Que yo guardé. Entonces. Este. Viene la etapa difícil. De. El rumbimiento aquel. Y entonces. Este. Pienso que necesito. Este. Este. El negocio. Aparte. Que debes hacer un negocio. Entonces. Doy con. Con una vez. A mí me dijeron. los anuncios en la cara. Y una vez una compañera del Seguro me dijo, hay un lugar aquí, en la Justo Sierra, donde te atienden ese problema y se te quita el acné. Y yo estaba grande. Y fui. Y me gustó. Y me di cuenta que nada más había ese negocio aquí en Mexicali. Entonces yo trabajaba en un departamento que se llamaba Control de Calidad en el Seguro Social. Ahí llegaban todos los proveedores de hambre, medicamentos de México. Ahí llegaban y nos dejaban el producto. Y yo los recibía. Y yo ya los suspectores checaban todo lo que llegara bien. Entonces le dije a todos los que llegaban de México, les decía ando buscando un laboratorio que se llama Siente Obital. Si usted sabe de algo, pues llame el teléfono o la dirección. Y un día encontré un recado en el escritorio. Señorita, aquí está la dirección del laboratorio Siente Obital. Entonces me comuniqué a Siente Obital yo. les dije que me interesaba poner un negocio y que yo quería saber si ese producto funcionaba y que aquí nada más había una persona que lo vendía. Y así como le podía hacer. ¿Me dijeron? Pues venga a México para que tome un curso. Y luego ya hablamos de negocios. Entonces agarré el avión y vinculé a México. Conocí al inventor de todo esto. Y hasta me digo, con esa carita no vas a poder hacer negocio. Tienes que atender. Entonces me platicó la historia de él. Y me vine. Cuando yo me vine de allá, para que él me diera el curso, yo tenía que invertir en producto. Entonces me viene cargada de producto. No recuerdo la cantidad de lo que había ahorrado. Te acuerdas que había ahorrado un dinero cuando me pararon de comisión. Lo empleé en ese viaje y entré al producto. Entonces comenté con mis amigas en el seguro social. Oye, me dijeron, pues ¿por qué no empiezas en tu casa? Y dije, pues no sería mala idea. Digo, voy a poner un negocio. Aquí eran departamentos. Entonces empecé en mi casa. Se me llenaba así. Y de este negocio que te platico, digamos, tú sabes, son 25 días de este negocio y ha sido un triunfo. Para mí ha sido un triunfo. ¿Cuáles son los principales cambios que notas respecto al ambiente de Mexicali de esos años, de hace un chorro de años, ahorita, actuales? Pero el ambiente... En tu niñez. ¿De mi niñez? Sí. Bueno, mira. Por ejemplo, el ambiente de Mexicali cuando yo era niña era un ambiente muy tranquilo. Era una confianza en que podías andar en la calle. Podrías dejar la casa de tu casa, dormir afuera, la casa abierta, el carro abierto. Yo lo dejé muchas veces mi carro abierto. No había que llave y segurese, todo lo que usamos ahora. Entonces, ¿por qué no se usaba nada de eso? Era una confianza plena. Yo recuerdo cuando estaba el chamaca que hablaban de los pachucos, por ejemplo, que ahora son los vagos esos. Pero no, pero el pachuco no era como... Son los adictos y los que te encuentras en la calle ahorita. Eran tipos con zapatos así de plataforma y con pantalón negro así, muy, muy arreglados, con camisa blanca, con los cabellos llenos de vaselina. Pero no agredía. Yo lo que siento de aquella época de mi niñez ahorita es que ahorita no hay mucha violencia. Totalmente diferente a lo que yo viví cuando llegué a México. ¿Y a qué crees que se debe? Yo pienso que a que va hoy el malviviente es porque en sus casas las gentes tienen que trabajar y a los hijos no les da la atención que les deben dar. Yo te voy a decir una cosa. Yo recuerdo cuando yo era niña, mis papás a lo mejor no tenían la capacidad para educar como teóricamente dicen los libros ahorita, hablan maravillas de cómo debemos educar a un hijo. A lo mejor ellos no lo tenían. Pero eran así, chicotitos, de que volteaban y te miraban y tú ya sabían lo que te estaban diciendo. Y te enseñaban a respetar a fuerza. Porque así debe de ser. Que no tenías excusa, no podías reclamar. Esto se hace porque así debe de ser. Y yo soy papá y mamá y usted es el hijo y tiene que respetar. Y ahora no. Todo ha cambiado. Pero ahora tenemos que platicar con los hijos y decirles, mira, pues el miedo que hay acá allá. Y el hijo te cuenta historias de ellos y cosas que hay veces que tú te digas, ay canijo, yo no hubiera dicho esto. Yo no le hubiera dicho esto a mamá. Pero ahora ha cambiado la situación. Y qué bueno, ¿no? No creo que sea para mal. Pero sí, este, las drogas, eso de las drogas está acabando, está acabando a los jóvenes. Ay, es una tristeza verlos cómo andan. ¿Y por qué? Pues yo pienso que es el dinero. Los que manejan eso, que les vale, lo que quieren es dinero. Mira, yo ya estoy toda desconcertada porque luego oyes comentarios que el gobierno tiene mucho que ver en eso, que también están metidas a las policías que ya no saben ni qué. Es un total desorden. Sí. Bueno. ¿Algo que quieras dar como conclusión? ¿Conclusión? Pues yo creo que definitivamente como sean las épocas que vivamos y con las situaciones que se presenten, es muy importante que los jóvenes se sigan preparando. Y lo más importante de todo es que cada quien trate de ser feliz como sea, pero que sea feliz. Que se sienta bien consigo consigo. Yo pienso que una persona que se siente bien consigo mismo, está plena. Porque puedes dar mucho. Si no estás contenta contigo mismo y feliz contigo, no puedes dar nada. A la conclusión que no puedo llegar. Gracias.